Un agradecimiento muy especial como siempre al estilista Rodolfo Báez por el peinado y maquillaje de todas las semanas y de paso recordarles que durante los días, lunes, martes y miércoles, si te haces tintura o reflejos en lo de Rodolfo, perdón, él te regala el corte. El salón está ubicado en Catamarca 1054. Pasamos a otro tema, un homenaje muy especial, se llevó a cabo en el Museo de Bellas Artes Dr. Juan Ramón Vidal y allí estuvimos nosotros. Así es, Día Internacional de los Museos, doble homenaje porque en realidad estamos tratando de concientizar en la opinión pública sobre la importancia de los museos y por otro lado reconociendo el trabajo en principio de la Asociación de Amigos del Museo que a su vez ellos reconocen la trayectoria y rinden homenaje a un referente cultural de corrientes como lo es el arquitecto José Antonio Ramírez. Realmente cuando uno habla de corrientes enseguida se filtra la imagen de José Antonio Ramírez, ya sea en el Carnaval o en el Teatro Vera o por qué no en el Instituto Josefina Conte. Qué bueno estos homenajes en vida. Así, sí, sí. Realmente es bueno festejarlo con él, reconocer la trayectoria y poder compartirla con el público, refrescar la memoria también. Y este doble fiesta para este museo porque además hay una exposición muy interesante para compartir. Sí, la exposición de Andrés Bancalari, un artista chaqueño de la generación intermedia que participó dibujando en la Sala Justa Díaz de Vivar. Él se distingue por una obra muy prolija, muy obsesiva y en este caso puso como objeto artístico la obsesión. Entonces obsesivamente él trazó líneas y puntos y generó una trama en la Sala Justa Díaz de Vivar. ¡Gracias!